Nuevo éxodo en Alepo. El ejército sirio avanzó hacia la periferia de la mayor ciudad de Siria. El núcleo urbano está dividido entre los fieles al régimen de Al-Assad y una multitud de grupos que se disputan barrios, entre los que están el ejército libre sirio y los islamistas del llamado Estado Islámico. Las fuerzas armadas del régimen sirio están apoyadas por el grupo chií libanés Hezbollah y milicianos iraníes. Han logrado tomar parte del pueblo de Dikwane, al este de la periferia de Alepo, en cuyos alrededores prosiguen los combates. Algo que ya estaba previsto por los analistas. El domingo, en su encuentro con la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro turco Ahmad Abutuglu anticipó la posibilidad de un éxodo de población de Alepo. Mientras, el Ministerio de Defensa ruso sigue divulgando imágenes que corresponderían a ataques de la aviación sobre combatientes contra el régimen de Bashar al-Assad. Según Moscú, los ataques de la aviación rusa han obligado a los yihadistas del Estado Islámico a abandonar en masa sus posiciones en la provincia de Damasco.